Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Orivos y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a ver cómo funciona la gran cámara, ¿vale? Me lo habéis preguntado a bastantes personas y bueno, vamos a ver, vamos a ir con ello, ¿bien? Ya sabéis que esto sería la recompensa, las recompensas en los cofres semanales que teníamos en expansiones pasadas, ¿vale? Pues esto viene a ser ahora el cofre semanal, dependiendo de lo que hagamos durante un save, al inicio del siguiente save, recibiremos, tendremos más opciones para elegir la recompensa que queremos, ¿bien? Lo primero más importante, pues bueno, que sepáis que eso, que va por bandas, mazmorras míticas y PvP, que de todo lo que te desbloqueemos, ¿vale? De todo lo que desbloqueemos, vamos a poder elegir un objeto, ¿vale? No es, vale, Pepe, si hago bandas, elijo uno, si hago míticas, elijo otro y si hago PvP, elijo otro, no. De todo lo que desbloquees, eliges uno, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo funciona en cada uno de los formatos. En el tema de las bandas, dice, derrota 3 jefes, 7 jefes y 10 jefes. ¿En qué se va a basar para darnos el nivel de objeto de la recompensa? Bueno, pues imagínate que tú esta primera semana haces... Vamos, siempre nos va a dar, ¿vale? Para que lo entendáis ya de primeras, nos va a dar, cuando cumplamos el requisito, en la dificultad más alta. ¿Bien? Es decir, si tú esta semana haces 3 jefes en normal, se te va a desbloquear solo este. Si haces, imagínate, 10 jefes en normal, se te desbloquearía todo, los 3 en normal, pero imagínate que haces uno en heroico. Nada, se te quedan las 3 recompensas con objetos de normal. Pero si haces 10 en normal y 3 en heroico, pues esta primera recompensa, como son 3 jefes, te cuenta que esos 3 jefes lo has hecho en esa dificultad, en la dificultad heroica, así que aquí tendrías una pieza de heroico para elegir, y aquí 2 de normal, porque el 7 jefes y el 10 jefes lo has hecho en normal. ¿Bien? Tú imagínate, ¿ok? Que ahora, por lo que sea, esta semana o en un momento de la expansión, ¿vale? Vas ahí de picar con un grupo o vas de tal con otro grupo, y imagínate que haces, 3 jefes de normal, haces 5 o 10 en normal, 5 en heroico, y justo vas, te metes en un grupito y haces 3 en mítico, ¿vale? Pues entonces, como para la recompensa de 3, lo más alto que has hecho, que ha sido 3 en mítico, pues justo dice, venga, 3 en mítico, pues ahora, 3 jefes, y se lo ponemos en mítico. ¿Qué has hecho? No sé si he dicho 5 en heroico. ¿Qué has hecho? 7 en heroico, ¿vale? Pues te pondría 7 en heroico, ¿vale? Porque ya 3, no has hecho 7 míticos, pero sí has hecho 7 heroicos, entonces aquí te meterían los heroicos. Y como ya el 10 no has hecho ni 10 heroicos ni 10 míticos, pues el 10 te lo metería en los normales, porque has hecho 10 normales. Si una semana solo haces 3 míticos, solo vas a tener esta recompensa, ¿vale? Solo esta recompensa. Si la semana que viene haces 7 bosses en mítico, pues tendrás esta y esta en mítico, ¿bien? No sé si ha quedado claro. Vais a tener que hacer el requisito en una dificultad, y en la dificultad más alta en la que cumpláis eso, os da la recompensa. ¿Bien? Venga, en el tema de las mazmorras míticas, dice, haz una mazmorra mítica, 4 míticas y 10 míticas. ¿En qué se va a basar? En el nivel más alto de las míticas que hagas, en el orden en el que te acaba de marcar el 1, 4 y 10, por así decirlo. La mazmorra mítica plus más alta que hagas durante todo el save, sí será la recompensa que hay aquí. Si tú una semana haces una mítica 2, una 3, una 7, una 4, ¿vale? Pues la 7 es la que va a estar aquí. La más alta es aquí, la primera, la más alta, siempre. ¿Qué tenemos que hacer para las siguientes recompensas? Pues para calcularte la cuarta mazmorra mítica plus, lo que va a hacer es, por así decirlo, si tú has hecho eso, una 2, una 7, una 4, una 8, te lo va a colocar en orden, 8, 7, 4, 3, 2, y la que sea la cuarta que tú has hecho es la que va a ir ahí. Os voy a poner aquí ahora un ejemplo para que lo veáis claro, ¿bien? Imagínate que tú una semana haces la fila de arriba, haces una 2, una 4, una 6, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 10, 12, 14 y 15. Pues las recompensas, ¿cómo irían en la gran cámara? En la primera casilla iría una 15 porque es la más alta que has hecho y como te digo, luego todo lo que tú hayas hecho lo coloca en orden y te dice, venga, pues ahora la cuarta recompensa que te pide hacer 4 mazmorras, pues sería la cuarta, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Pues la segunda recompensa sería una 10. Y la tercera recompensa que te pide hacer 10 míticas, pues sería la décima más alta, que sería 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sería una mítica 5, ¿vale? Tú dices, pero si me he hecho una 15, una 14, una 12 y una 10, ¿cómo me van a dar ahí una 5? Pues eso funciona así, ¿vale? Dependiendo, cuantas más hagas de más nivel, mejor será esa clasificación, por así decirlo. Lo que tú hagas arriba es lo que tú has hecho, abajo te lo coloca en orden y te da la más alta, sí es la más alta, luego la cuarta en esa clasificación de más altas y luego la décima en esa clasificación de más altas. Os pongo otro ejemplo para que veáis un poquito así más elaboradillo. Tenemos aquí esta semana, ¿qué has hecho? Imagínatelo, has hecho una 3, una 5, una 6, 8, 10, 10, 10, 12, 13, 13, 14, 15, 16 y 17. Pues, ¿cómo te lo colocaría el juego? Te pondría la primera semana, te pondría, vamos, la primera semana, en la primera opción te pondría la 17, ¿vale? En la primera casilla de la Mítica Plus, luego hace 2, 3 y 4, venga, tu cuarta mejor marca ha sido una 14. Pues en la segunda casilla de la Cámara de Míticas tendrías una 14 y ya tendría 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues aquí tendrías una 10, ¿vale? En la que sería la tercera casilla de Mítica Plus. Bien, no sé si más o menos ha quedado claro. Tú haces todo lo que tú quieras, pero ahora la esta te lo coloca. ¿Qué sería una técnica, por ejemplo, si quieres que siempre te salga la 3, 15? Pues hacer 10, 15, ¿vale? Tendría que hacer 10 Míticas, 15, ¿vale? Ahora tú imagínate que te haces, pues eso, 1, 2, 3, 4, no sé qué, tal, vas haciendo y luego te haces 15, 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 vale, 10, 15, ¿ok? Pues entonces tendrías en las 10 primeras, pues el 15, sería así, básicamente, ¿ok? ¿Qué es raro? Pues es raro, pero que sería así la recompensa, ¿bien? Y en este caso, pues en esta disposición de mazmorras míticas, ¿vale? Tú se supone que empiezas de más bajo para más arriba, has ido haciendo 3, 5, 6, tal, 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 ¿no? Pues el juego te lo coloca de mayor a menor y en ese orden es en el que te lo va a dar, ¿bien? Yo creo que más o menos ha quedado clarinete. Y en el tema del PVP, no tiene mucho misterio, te dice, consigue 1,250 de honor, 2,500 de honor y 6,250 de honor, ojo, que ese con el PVP puntuado. No digas, Pepe, estaba en vejez y aquí no me han dado nada, ¿no? No tienes que irte a campos de batalla puntuados, arenas puntuadas y tal, ¿vale? Y aquí lo que se entiende es que dependiendo de cuántos vayas desbloqueando, pues te aparecerán equipos de conquista. Si haces 1,200, una pieza de conquista, aquí otra y aquí otra. Entonces, entre todo esto que tú hayas hecho cada semana, como te digo, pues cogerás y elegirás una recompensa, ¿vale? Creo que más o menos se ha entendido. Si tenéis cualquier dudilla, cualquier cosa, dejádmela en los comentarios, ¿vale? Lo de los jefes, lo dicho, cuando cumplas ese requisito, en una dificultad, es en lo que te lo van a dar, ¿vale? Si te piden matar 3, en lo que hayas hecho 3, te lo van a dar. 3 más altos, si has hecho una semana 3 normales, 3 heroicos y 3 míticos, te van a dar 3 míticos. Si has hecho 7 normales, 4 heroicos y 2 míticos, te van a dar normales porque es en el que has hecho 7, ¿vale? No te van a decir, venga, ha hecho 3 heroicos, 3 míticos y un normal, suman 7, se lo damos en mítico. No, 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 es en la dificultad en la que cumplas el requisito, por así decirlo, ¿vale? Así que, bueno, por aquí, pues nada más. Que ya os digo, espero que haya quedado claro. Cualquier cosa me decís en los comentarios. Tenéis también en la información del vídeo, y ahora aquí en pantalla, mucha más información sobre Sadulance, para que no se os pase nada de nada. Y lo que sí, que si este vídeo os ha gustado o os ha resultado de ayuda entretenido, como siempre, darle a la manita, compartirlo con amigos, amigas o la gente de la hermandad, ¿vale? Que todo el mundo sepa un poco cómo tiene que hacerlo para recibir ahí las buenas recompensas. Y yo pues me voy yendo, nada más. Un beso, un saludo, cuidarse, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Chao. Chao, 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 chao.